Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, para los que no me conocen yo soy Alejandra y muchísimas gracias por estar aquí. El video del día de hoy va a ser un poco diferente, en los últimos meses he estado poniendo todos los productos que he ido terminando en esta cajita de acá y pues ya tengo suficientes productos para poder sentarme aquí y contarles a ustedes cómo me fue con cada producto, qué me pareció y si lo volvería a comprar. En lo personal a mí me gustan mucho este tipo de videos porque siento que cuando una persona ya ha terminado todo un producto las reseñas tienen un poco más de peso que unas primeras impresiones. Este video va a estar un poquito largo entonces les recomiendo que se pongan cómodos o si quieren le pueden cambiar la velocidad del video aquí en la parte de abajo. Yo les recomiendo que lo pongan en 1.5 o 1.25 si les parece muy rápido, pero bueno. Entonces antes de entrar en los productos quiero recordarles que si les gusta este video me pueden regalar sus manitos arriba y se pueden suscribir en la parte de abajo activando la campanita de notificaciones para que no se vuelvan a perder ningún video. Y ahora sí, sin ser más, comencemos. Bueno, voy a ir cogiendo los productos sin ningún orden en particular y voy a empezar por esta línea de acá. Esta es la línea de arcilia purificante para el cabello de la marca Elvif. Apenas salieron estos productos la verdad que yo me emocioné muchísimo porque decían que eran para cabellos con raíces grasas y puntas secas y básicamente ese era mi caso. Pero que yo ya les he comentado que yo llegué a un punto en donde tenía que lavarme el cabello todos los días porque se me ensuciaba muy muy rápido. Pero eso hizo que las puntas se me empezaran a dañar, se me secaron muy feo. Y pues cuando vi esto lógicamente fui a comprarlo. Lastimosamente no fueron los productos que yo esperaba. El shampoo honestamente me pareció como cualquier otro shampoo de la marca. Yo ya he probado otras líneas y me pareció que era bastante similar, no hizo nada especial por mi cabello. Eso sí, pues le abono que no es un shampoo que me deja el cabello así súper súper seco. Creo que esta era la parte como hidratante para poder arreglar las puntas. Pero la verdad, nada especial. Y luego tenemos el tratamiento que en realidad es una mascarilla para la raíz del cabello. Y esta es la que se supone que regula el exceso de grasa. Entonces lo que hacías con este producto era que antes de lavarte el cabello te lo aplicabas en toda la raíz y te lo dejabas por 5 minutos y ya luego procedías a lavarlo. Debo decir que desde la primera vez que probé este producto no me gustó mucho por el olor. Huele, huele muy fuerte, huele. Yo no sé a qué huele exactamente pero huele demasiado fuerte. O sea, es como la fragancia del shampoo pero 20 veces más potente y la verdad que no me gustó para nada la fragancia. Pero bueno, yo dije voy a emitir eso y voy a utilizar el producto, pronto es bastante bueno. Pero la verdad, o sea, sí, tiene arcilla y lógicamente te va a limpiar en ese momento. Pero a pesar de que lo usaba juiciosa, la condición de mi cabello nunca mejoró. Se me seguía ensuciando igual de rápido y la verdad no vi ningún cambio favorable. Entonces no sé si ustedes han probado esta línea pero en base a mi experiencia yo no la recomendaría. Pero sí me gustaría saber si a ustedes sí les funcionó porque no sé, de pronto hice algo mal. Aunque siendo muy honesta lo más probable es que no lo vuelva a comprar solamente por el olor del producto. Bueno, continuamos con el cabello y aquí tenemos otro shampoo. Pero este es de la marca Briogeo y este es un shampoo microexfoliante que tiene carbón y aceite de coco. Entonces básicamente te limpia el cuero cabelludo súper súper bien pero no te lo deja seco. La verdad es que este producto me encantó. Además que huele delicioso, huele como a menta un poquito. Y me gustaba utilizarlo una vez por semana para poder limpiar muy bien mi cabello. Porque ustedes saben que a lo largo de la semana uno siempre se está poniendo que el aceite, que la crema y un poco de cosas en el cabello. Y todo esto se va acumulando. Entonces esto ha sido la tarea de limpiarlo muy bien. Si por mí fuera yo utilizaría todos los productos de esta marca. Todos me han encantado. Pero por lo pronto creo que tengo que esperar un tiempo hasta poder volver a comprar este shampoo. Solamente porque es un poco costoso. La ventaja es que la marca hace envíos internacionales. Pero lógicamente hasta Colombia aumenta mucho más el precio. Entonces creo que me voy a tener que esperar hasta los descuentos que hagan en Sephora a final de año. Otro producto de esa marca es esta mascarilla. Esta es una mascarilla que acondiciona profundamente el cabello y se llama Don't Despair Repair. Esta como tal no es una presentación en full size. Yo la obtuve por medio de un kit de varios productos de la marca. Y la verdad es que me encantó y esta sí la volví a comprar y la tengo en la ducha ya en tamaño full size. Una cosa que se me había olvidado mencionarles es que esta marca es como libre de todo lo malo. Los productos no tienen sulfatos, no tienen silicona, no tienen parabenos, no tienen sales. Mejor dicho, o sea, los productos son de muy buena calidad. Y así como para terminar la marca también terminé esta muestra. Este es un protector térmico en crema y te protege hasta 450 grados Fahrenheit. Este producto es lógicamente que también lo volvería a comprar. Una de las cosas que me molestan en la mayoría de los protectores térmicos es que bueno, son de esos sprays que tú te aplicas, pero te dejan el cabello como raro, como tieso, es raro. En cambio este, aparte de que huele súper rico, es como una crema de peinar y te deja el cabello muy bonito. En resumen chicos, Briogeo es una marca que súper recomiendo. Y bueno, ya para finalizar la parte del cabello, tengo este shampoo seco, esta es de la marca Batiste. No voy a hablar mucho de esto, yo ya les he comentado lo mucho que me gusta este producto. Me parece que hace un muy buen trabajo, además que deja el cabello oliendo delicioso. Tienen muchísimos aromas, puedes escoger el que más te guste. Y la clave para que no te deje el cabello blanco es saberlo aplicar. Sencillamente lo agitas muy bien antes de cada aplicación y procuras mantener una distancia más o menos de unos 30 centímetros. De todas formas, la marca tiene un shampoo que es especial para cabellos oscuros, por si de pronto eso te molesta. Y nada, súper recomendado. Bueno, luego tengo estos paqueticos, estas son toallitas desmaquillantes. Tengo estas de la marca E.L.F., estas son de Nivea y estas son de la marca Dems. Estas últimas me llegaron en una beauty box, pero si no estoy mal creo que esta marca la venden en Chromantic. Todos los productos que estoy mencionando se los voy a dejar en la parte de abajo y voy a intentar buscar los links para que los encuentren fácilmente. Esta marca como tal es una marca dermatológica, lo que significa que los productos tienen muchas más regulaciones. Y la verdad es que me gustaron mucho. Yo he probado varias marcas de toallitas y la verdad es que algunas de ellas terminan siendo bastante agresivas con mi piel. Mi piel no es sensible, pero aún así siento que me la deja como ardiendo. Entonces eso ya definitivamente es algo malo. Pero con estas no tuve ningún problema. Me parece que son buenas retirando el maquillaje, pero yo siempre les digo, nunca se desmaquillen únicamente con toallitas o únicamente con agua micelar. Siempre lávense el rostro después, porque por más bueno que sea el producto siempre te van a quedar residuos. Entonces esa es mi recomendación. Respecto a estas de Nivea, la verdad que no me gustaron. Estas son las que yo les digo que me dejaban la cara ardiendo. Eso que dice que son para ojos también, pero la verdad es que no me gustaron para nada. Y por último las de E.L.F. no me parecieron malas, tampoco son las mejores toallitas del mundo. La verdad es que la mayoría las utilicé fue para quitarme swatches que a veces me hago en los brazos. Pero sí, no son las mejores quitando el maquillaje, pero tampoco son así como las de Nivea que me irritaban la piel. Y hablando de quitar el maquillaje, también probé esta agua micelar de Sammy, ya me queda muy muy poquito. Y esta agua micelar tiene aloe vera, caléndula y pepino. Yo hace mucho tiempo no había utilizado aguas micelares y empecé a volverlas a usar cuando me llegó esta en una cajita de Beauty Box. Y la verdad es que me gustó bastante. Lógicamente no me retiraba el maquillaje completamente y menos cuando era a prueba de agua. Pero honestamente yo le saqué más provecho a esta agua micelar para limpiarme la cara antes de ir al gimnasio. Hace rato que no voy, pero cuando iba siempre procuraba hacerlo en las mañanas. Y yo no sé ustedes, pero yo por lo menos no me baño antes de ir al gimnasio, yo me baño después. Pero como mi piel es un poco grasosa, siempre me levanto con la piel un poquito sucia. Entonces utilizaba esto con un algodoncito y esto me limpiaba la piel súper bien sin dejarme la seca. De todas formas creo que no voy a volver a comprar este producto porque empecé a utilizar otras aguas micelares que me han gustado un poco más. Como lo son esta de la marca Siena y esta que es de Garnier. Y la verdad me gusta un poquito más esta que esta, pero igual ambas son mejores, o por lo menos en mi opinión, son mejores que la de Sammy. También quería contarles algo que he escuchado por ahí de este producto. Yo como no tengo piel sensible no puedo decirles como si es verdad, pero sí he escuchado que a algunas personas este producto les irrita un poco la piel. Entonces para que lo tengan en cuenta, si son de pieles sensibles, pues mejor manténganse alejados de ese producto. Bueno, continuamos entonces con este aceite de ducha, este es de la marca L'Occitane y este es un aceite de almendras. Debo decirles que yo compré este producto porque soy una compradora compulsiva. Un día estaba pasando por ahí y se me dio por ir a probarlo porque ya te dejan probar los productos, tienen como en la parte del fondo un lavamanos. Y la verdad que me pareció algo muy innovador porque literal es como un aceite, se siente como un aceite, pero es un aceite que hace espuma y te limpia. Y de hecho cuando lo estaba comprando lo pude comprobar porque antes de eso estuve como por cromante creo. Y ustedes saben que uno entra allá y uno se empieza a probar todo en las manos y que este delineador que como es y que la sombra y que tal es. Entonces yo salí como un payasito así por todo lado. Entonces llegué allá y me limpió todo súper fácil y me dejó las manos muy suaves. Además que el producto huele súper rico. Entonces como a mí a veces me dan arrebatos, compré el aceite y la verdad es que me gustó mucho cuando lo utilicé, lo disfruté bastante. Pero honestamente no creo que lo vuelva a comprar únicamente por el precio. Luego tenemos este hidratante de Clinique, esta es la versión en gel, que viene así como amarillito pálida. No sé si lo alcancen a ver ahí, queda un poquito. Yo creo que este ha sido el hidratante que yo he utilizado la mayor parte de mi vida. Este hidratante me parece muy bueno, es en gel que es perfecto para mi tipo de piel. Si tú tienes piel seca, ellos también tienen una versión en crema. Y la verdad es que no tengo quejas sobre este producto. Ahorita no lo estoy utilizando sencillamente porque quise probar productos nuevos a ver qué tal me parecían. Y él es asando, pero la verdad es que este producto es bastante bueno. Luego tenemos este bloqueador solar, este es de la marca Sun8. Yo estuve utilizando este producto por mucho tiempo porque fue el bloqueador que me recomendó un dermatólogo al que fui alguna vez. Y me parece un bloqueador bastante normal. Me gusta que sea en gel porque nuevamente es especial para mi tipo de piel. Pero lo que no me gusta es que me deja la piel súper brillante. Y lo otro es que aquí como en la letra chiquita, dice que el factor de protección solar es de 28. Y honestamente yo no soy la experta en el tema, pero yo prefiero utilizar un factor de protección un poquito más elevado. Y ahorita ya hay como más variedad de marcas y fórmulas. Y yo en lo personal prefiero utilizar uno que sea la marca La Roche-Posay. Y es perfecto para mi tipo de piel porque no me la deja muy grasosa. Y ya nos quedan los últimos tres productos. Estos sí son de maquillaje. Y primero tenemos esta pestañina. Esta es la Lash Paradise de L'Oreal. Y el empaque ya está un poquito vuelto de nada. Pero esta pestañina yo la compré apenas salió al mercado. Porque todo el mundo decía como no, esa es la mejor pestañina del mundo. Y decían que era un dupe para la Better Than Sex de Too Faced. Y yo la verdad nunca había probado esa pestañina, entonces pues decidí probar esta. Pero la verdad me pareció muy normal. Y lo más probable es que no la vuelva a comprar solo por el hecho de que esta pestañina se seca rapidísimo. Normalmente la vida útil de una pestañina está alrededor de tres meses. Pero con esa pestañina ya al mes estaba completamente seca. Y sé que no fui solo yo porque todo el mundo dice lo mismo, que se les seca súper rápido. Pero hay mucha gente que dice que les gusta tanto que eso no les importa. No es mi caso, a mí la verdad sí me importa. Y puede que sea más económica que la de Too Faced. Pero siento que al final saldrían por el mismo precio porque por lo menos la de Too Faced te va a durar mucho más tiempo que esta. Luego tenemos este primer de Smashbox. Este es el Pore Minimizing que reduce la apariencia de los poros. Esta marca es bastante reconocida por sus primers. Tienen distintos tipos de fórmulas dependiendo de lo que tú busques. Y este hace un muy buen trabajo, cumple con lo que promete. Y de hecho ya comencé otro tubito nuevo. Este junto con el Professional de Benefit son mis favoritos. Y aunque este es un poquitico más grueso que el otro, igual me gusta muchísimo. Y ya por último tenemos este Setting Spray. Este es el spray fijador de Milani. Y yo honestamente no he probado muchas marcas de Setting Sprays. Pero creo que no necesito hacerlo. Ya compré una botellita nueva de esto, por supuesto. Porque esto me deja el maquillaje con una apariencia súper linda. Le quita como todo el aspecto polvoriento. Y además el maquillaje dura muchísimo tiempo. Debo decir que me gusta mucho más que el MAC Fix Plus. Pero sí, definitivamente. Cada vez que me hago un maquillaje súper elaborado. Esto es lo que utilizo para sellarlo. Y creo que no lo cambiaría por nada. Bueno chicos, con eso llegamos al final de este video. Yo sé que estuvo un poquito largo y me disculpo por eso. Déjenme saber en la parte de abajo si han probado alguno de estos productos. Y qué tal les han parecido. Espero que les haya gustado muchísimo. Y no siendo más, les mando un beso gigante. Y nos vemos en la próxima. Chao.